Muy buenos días a todos en esta mañana del mes de noviembre en la que desde el Ayuntamiento de Los Ralejos vamos a presentar la programación de cara a estas fiestas de Navidad y de Reyes 2023-2024. Me acompañan en esta mañana la compañera Isabel Socorro, concejala de fiestas y en esta ocasión nos hemos citado en Ico del Alto, en esta tan bonita parroquia de Nuestra Señora del Buen Viaje, que será el escenario de presentación de este programa festivo que se va a desarrollar durante este mes de diciembre hasta el próximo mes de enero. Bueno, exactamente desde este próximo jueves en el que celebraremos el próximo jueves 23 de noviembre en el que celebraremos el acto de encendido de Navidad del municipio hasta esa noche mágica del día de Reyes. Un programa de actividades de un centenar de actividades en el que vamos a poder disfrutar de actividades de ocio, actividades efectivas, culturales, deportivas en todos y cada uno de los barrios del municipio. Además, unas celebraciones festivas donde la campaña comercial desde luego uno de los retos más importantes que planteamos nuevamente en la dinamización de las cinco zonas comerciales abiertas de los Realejos. Hablamos de la zona comercial del Realejo Alto, la zona comercial de San Agustín, la zona comercial de Ico del Alto, de La Cruzanta y de Toscal Longuera. Este año, la Navidad de los Realejos se ha empezado a preparar desde muy temprano, se ha empezado a preparar desde finales del mes de septiembre, principios de octubre, en la que los operarios de la empresa Municipal de Servicios Realcer comenzaron a colocar ese alumbrado navideño, donde este año tendremos aproximadamente 800 elementos lumínicos y 2.000 metros de guirnaldas que decorarán e iluminarán las noches de nuestras celebraciones en nuestro municipio. Y además, en una programación en la que hemos hecho especial hincapié en los más pequeños, los Realejos Ciudad Amiga de la Infancia, en la que hemos diseñado también un programa de actividades, especialmente en ese periodo de vacaciones para los más pequeñitos, para los niños y para las niñas. Tenemos citas importantes en esta Navidad Realejera, que además, como ustedes bien saben, es una Navidad particular, es una Navidad con consello propio, que se distingue por determinados momentos muy especiales. Y ahí tenemos que hacernos referencia a ese portal viviente de Tigayga, una de las representaciones belenísticas más antiguas de la isla de Tenerife y que sin duda ponen en valor uno de los rincones más pintorescos de nuestros municipios, con una vinculación directa de sus vecinos y de sus vecinas. Y yo desde aquí, desde luego, nuevamente, invitarlos a repetir en este portal viviente de Tigayga y a todas las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación y nos estén escuchando a que si nunca se han acercado, pues que disfruten de esta representación tan particular y tan y tan nuestra. Como bien digo, una Navidad en los Realejos que se inaugurará esta semana y que desde luego será ese cierre del año, un año importante para nuestro municipio y en el que también queremos hacer especial relevancia en todo lo que tenga que ver con las familias, esas actividades destinadas también a las familias, a las personas mayores, donde tendremos también actividades vinculadas al deporte, a la gastronomía y como no puede ser, también a poner en valor a todo el tejido productivo, asociativo y cultural de nuestra localidad. Para ello, hemos editado 3.000 ejemplares de este programa que presentamos en el día de hoy. Programa en papel, pero a partir de esta mañana tendrán disponibles en la página web del Ayuntamiento de los Realejos, www.losrealejos.es, donde podrán tener acceso a toda la programación. Además, también con esos enlaces directamente desde las redes sociales del propio Ayuntamiento de los Realejos. Pero para dar mejor detalle de todo y cada uno de esos actos que tenemos preparados, pues le cedo la palabra a la compañera Isabel Socorro, concejala de fiestas del Ayuntamiento de los Realejos. Muchas gracias, alcalde. Buenos días. En una mañana de noviembre, un 21 de noviembre, que nos da cita en esta zona comercial de Ico del Alto, donde cada año se van rotando las diferentes ruedas de prensa que presentan la Navidad, así como los diferentes encendidos que también va rotando. Este año nos vamos a dirigir a la zona comercial del Toscan Longuera, donde este jueves tendrá lugar ese sencillo acto del encendido del alumbrado del municipio. Ya el año pasado teníamos esa rueda de prensa en el Toscan, mientras el encendido se hacía en la zona de San Agustín. Y así cada año hacemos esa rotación por estas cinco zonas comerciales abiertas del municipio. Como decía, este jueves tenemos ese sencillo acto del encendido del alumbrado de Navidad, como la entrega de las añepas solidarias que tendrán lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. También se suman a estos actos que comienzan desde el mes de noviembre el encuentro coral Pedro Fuentes, o ya directamente, y aunque no tenga que ver con la Navidad, pero nos coge en fecha ya señalada, la fiesta de San Andrés, el Correo del Cacharro, con ese toma castaña que tendrá lugar también en la Avenida de los Remedios de Ralejo Alto. Tenemos una cita importante cada año con las zonas comerciales, que se da un cita en la zona comercial abierta de Ralejo Alto, con esa noche mágica donde se concentran, desde todas esas zonas comerciales abiertas, esos comercios con corazón dinamizados por el área de comercio. La Gala del Deporte, una cita que tendremos el domingo 3 de diciembre, donde se hace un homenaje a la historia del pasado, del presente, y al futuro del municipio, de la historia deportiva del municipio de Los Ralejos, que tendrá lugar como cada año en el pabellón Basilio Labrador. También este año vamos a contar con un belén que estará en el vestíbulo del Ayuntamiento de Los Ralejos, que se inaugura el lunes 4 de diciembre, y que en esta ocasión viene de la mano del escultor e imaginero Jorge González, un joven ralejero que despunta ya, que está titulado, y que, bueno, pues ya el municipio de Los Ralejos cuenta con alguna de sus imágenes, y que tendremos ese belén en el vestíbulo del Ayuntamiento acompañándonos hasta el 12 de enero. En estos más de 100 actos que tienen lugar en esta Navidad, pues tendremos también al Centro de Referencia Nacional de Jardinería, que en los últimos años también nos ha acompañado pues haciendo una decoración especial en la fachada del Ayuntamiento de Los Ralejos, y este año ellos van a hacer también un encendido de la Navidad el 5 de diciembre. Del lunes 11 al 22, los mayores tienen una cita, los mayores y las mujeres, con talleres de manualidades entre café y tardes navideñas. Encuentro de villancicos también de las agrupaciones de mayores de nuestro municipio, así como un reconocimiento a los docentes jubilados de los Centros Educativos de Los Ralejos. También durante este mes de diciembre y hasta el 2 de enero nos acompañará una exposición en la Casa de la Cultura, Leyendas, Mujeres y un Rey que Borda Estrellas, del ilustrador Víctor Hauber. A partir de la llegada de la Navidad, antes de la llegada de la Navidad, los divinos con las agrupaciones de mayores, Mavire, Ramblas de Castro, el Huanchico Alhaltero, los Viñedos y Guindaste del Toscán Longuera, que nos cantarán los divinos por las cinco zonas comerciales abiertas. Así también como el concierto, como no pueden fallar nuestras bandas en los conciertos de Navidad, tendrá lugar el concierto de la Agrupación Musical Cruz Santa en la Parroquia Santiago Apóstol, así como el concierto de Navidad, la Sociedad Musical Filarmónica de Los Ralejos, en la parroquia matriz de la Concepción de Ralejo Bajo. También tendremos citas con el deporte, aparte de esa gala, pues una San Silvestre Bike que se suma a esta programación navideña, la entrega de los premios de los diferentes concursos de Navidad, estamos hablando de concursos de postales, concursos de Belén y concursos de escaparate. También tendremos la primera edición de un mercado de Navidad entre los días 22, 23 y 24, que tendrá lugar en la Plaza de Viericlavijo, y el Encuentro Coral Cantate Laeti, que tendrá lugar en la Parroquia de la Santa Cruz de la Cruz Santa. También Nico del Alto celebra su novena edición del Belén Viviente, el 23 de diciembre, así como tendremos, como se realizó el año pasado, el concierto de Navidad de Tigaray, en la Plaza de la Concepción de Ralejo Bajo. También tenemos en este programa, pues las diferentes misas que se realizarán en cada una de las parroquias de nuestro municipio, tanto de Nochebuena como de Navidad, y llegamos al 25, donde tenemos una cita especial en el Belén Viviente de Tigaray, más de 50 años de tradición que se siguen perpetrando en ese lugar, que cada año, cuando llega la noche del 25, pues se transforma y nos recibe como si estuviéramos en el mismo Belén. Las zonas de dinamización comercial, por las cinco zonas comerciales abiertas, con la Bitbam o con la Brasquintec, también tendremos una pista de patinaje para goce de los más pequeños de la casa, así como nos acercamos a la fecha de la San Silvestre Ralejero, el 30 de diciembre, y el fin de año infantil. Esa fecha, que en Los Ralejos sale delante a un día, se celebra el 30, para los más pequeños de la casa, en la Plaza de San Agustín. Y nos vamos acercando ya a las queridas visitas del embajador, que comienzan desde el día 26 hasta el día 2 de enero, donde el embajador de su majestad de los reyes pasa por cada uno de los núcleos poblacionales de nuestro municipio, recogiendo todas las cartas para llevárselas a su majestad de los reyes. Esto tendrá lugar entre el 26 y el 2 de enero, que ya nos va acercando a esa fecha mágica, como es la noche de la llegada de los reyes magos. Volvemos a la Plaza de la Cruz Santa, donde el año pasado, por las obras, no se pudo realizar esa recepción de los reyes. Volvemos al núcleo original, de donde partía la cabalgata, y allí van a estar los reyes, donde el señor alcalde hará entrega de la llave del municipio, a las 5 de la tarde, para desde allí partir con su majestad de los reyes, hasta el inicio de la cabalgata, que tiene lugar en la calle Reyes Católicos, pues nuevamente recorriendo todo ese núcleo de Ralejo Alto, Avenida de Remedios, calle 3 de Mayo, calle San Agustín, calle La Lóndiga, llegamos al núcleo de Ralejo Bajo, donde ya nos acercamos a Tigayga, y donde tendrá lugar la adoración de los reyes. Particularmente empezamos esta Navidad, presentando este programa hoy, y hoy podemos decir también que ya puede nacer el Niño Jesús, porque ya el Teide tiene sus primeras nieves. Así que les invito a disfrutar de esta programación, que se ha hecho con muchísimo cariño, desde todas las áreas del ayuntamiento, pero también con la participación de muchas formaciones musicales, y bueno, parte de la Sociedad de los Ralejos, que es la que se involucra para que tenga lugar esta Navidad, que comienza este jueves 23, y que terminará el próximo 6 de enero disfrutando de esa apertura de los regalos en casa, con la llegada de los reyes magos. ¿Qué se hace tan bien posible con esa campaña de Apadrina una ilusión? No dejen de participar. Muchas gracias. Precisamente yo hilaba con esa faceta solidaria de la Navidad de los Ralejos ya, desde hace muchísimos años, Apadrina una eleusión, una campaña de apadrinamiento que se genera y se organiza desde los servicios sociales municipales, y que ya durante muchos años, pues a través de la generosidad de muchos vecinos, vecinas de los Ralejos, entidades, empresas, hacemos posible que esa mágica noche del 5 de enero llegue a todos y cada una de los hogares de los Ralejos. Esa campaña de Apadrina una ilusión ya está activa. Cualquier persona, cualquier persona, cualquier entidad interesada en participar, basta con ponerse en contacto con el área de bienestar social del Ayuntamiento de los Ralejos. Y además es una Navidad en la que también hacemos una apuesta fuerte por el consumo en el municipio. Presentábamos hace poquito también la nueva campaña de bonos con corazón. Una campaña donde desde el Ayuntamiento de los Ralejos lo que buscamos es potenciar el consumo en el tejido comercial y de servicios del municipio. Donde a través de un acuerdo con FAUCA, la Federación de Asociaciones Comerciales de Canarias, comprar en los Ralejos nos puede costar la mitad. Con lo cual, ya está abierto el periodo para que todos los comercios de los Ralejos del año pasado participaban casi 200 establecimientos se inscriban en esta iniciativa y próximamente daremos fecha de cuándo podemos comprar esos bonos con corazón donde por 10 euros podremos realizar compras por valor del doble, por valor de 20 euros. Una iniciativa que poníamos en marcha el pasado año que fue un rotundo éxito. Yo estoy convencido que este año también lo va a hacer y que además les adelanto que tendremos alguna sorpresa antes de finalizar también en este sentido esta campaña comercial de Navidad. Y para despedirnos hacer alusión al servicio que prestamos también a las familias. Son épocas en las que en periodo de vacación escolar ponemos en marcha también las ludotecas las ludotecas de Navidad en los diferentes distritos y barrios del municipio para que los más pequeñitos también puedan tener un espacio de ocio un espacio de entretenimiento en este periodo no lectivo. Sin más bueno pues agradecer desde luego el esfuerzo de tantas personas que harán posible esta Navidad. Yo reitero ese agradecimiento a la empresa municipal de servicios a los operarios del servicio de alumbrado público de jardinería de limpieza al servicio de fiestas que llevan muchísimo tiempo trabajando para que sea posible tener los espacios públicos en las mejores condiciones. Vamos a alumbrar la Navidad vamos a tener también esa ambientación musical en las zonas comerciales y también desde luego al área de seguridad del Ayuntamiento de Los Ralejos al área de fiestas al área de deportes al área de comercio al área de bienestar social y en su conjunto a todo el personal municipal que hace posible que esta Navidad pues la podemos volver a celebrar por todo alto. Como repito y como comenzamos en esta rueda de prensa de hoy invitarles a bueno pues a tener en mano algunos de estos ejemplares en papel o acceder al contenido de toda la programación de las fiestas de Navidad y de Reyes del municipio de Los Ralejos en los www.losrealejos.es muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!